Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na-na-na Deja todo y viento acá Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na-na-na Deja todo y viento acá Miss California I just wanna know ya I just wanna to-to-to-to with you Miss California I just wanna love ya I just wanna to-to-to-to with you Ay, tú no me negresa Mueve tu cabeza Mueve tu negresa Tomo mi cabeza Besas contigo, meu amor No me digas que yo perdo tú Ay, tú no me negresa Mueve tu cabeza Mueve tu negresa Tomo mi cabeza Besas contigo, meu amor No me digas que yo perdo tú Toto-toto-tai 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 Toto-tai Toto-tai Toto-toto-tai Toto-toto-tai Aquí, ahora Mi Creadora Siente mi aroma, na-na-na Jueve tu cuerpo, ven acá Aquí, ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Jueve tu cuerpo, ven acá Miss California, I just wanna know ya I just wanna to-to, to-to with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna to-to, to-to with you Ay, tómame negreza, mueve tu cabeza Mueve tu negreza, toma mi cabeza Besos contigo, nuevo amor No me digas que yo perdo tú Ay, tómame negreza, mueve tu cabeza Mueve tu negreza, toma mi cabeza Besos contigo, nuevo amor No me digas que yo perdo tú Ay, tómame negreza, mueve tu cabeza Mueve tu negreza, toma mi cabeza Besos contigo, nuevo amor No me digas que yo perdo tú Ay, tómame negreza, mueve tu cabeza Mueve tu negreza, toma mi cabeza Besos contigo, nuevo amor No me digas que yo perdo tú Ay, tómame negreza, mueve tu cabeza Ay, tómame negreza, mueve tu cabeza Ay, tómame negreza, mueve tu cabeza